Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Profesores de la CENTE reiteraron su apoyo a los normalistas de Michoacán en su movimiento y piden al gobierno del estado que resuelva sus peticiones sin llegar a una confrontación mayor que ponga en riesgo la tranquilidad del estado. El gobierno del estado insiste en negar la respuesta, nosotros le llamamos a que haga efectivamente el mayor esfuerzo para que el diálogo, la negociación se haga, se dé de manera responsable con respuestas que permitan que las cosas no deriven en una situación de confrontación mucho mayor, que sería muy grave para el estado y para el país. En estos momentos una represión puede, lo que va a derivar es en acciones, en confrontaciones todavía o en una escalada de confrontación mayor. La CENTE se pronunció a favor de la entrega de las 1.240 plazas automáticas que piden los normalistas y que es parte de la lucha en contra de la reforma educativa que también mantienen los docentes. La exigencia de la plaza para todos los que egresan no es un capricho, pues no es una ocurrencia, es una necesidad. Entonces estamos con ellos, estamos claros que esto del riesgo de la plaza automática es parte de la reforma, no está por aparte. No es algo que se abstraiga de lo que es la reforma educativa. Entonces estamos juntos, los estudiantes normalistas y nosotros luchando contra la reforma. Los docentes señalaron que aunque apoyan a los normalistas, se mantienen al margen de las acciones que ellos realizan actualmente de manera autónoma, apoyados por los comuneros de Nahuatsen con la retención de cinco elementos policíacos y 40 unidades motrices. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.